Sé bueno contigo. Decide hacer hoy algo realmente agradable para una persona muy importante en tu vida. Tú. Para poder brindarte a los demás, primero debes tener algo para dar. Así que disfruta de la vida, diviértete, date permiso. Sé bueno contigo. ¿Cómo quieres hacer felices a los demás si tú no eres feliz? Disfruta de este día. Haz algo especial para ti. En medio de la frustración e incluso en tiempos de desesperación, está la dicha de simplemente estar vivo. No se gana nada negándose la propia felicidad. Ser feliz es una elección que uno siempre está a tiempo de hacer. Una elección que uno puede hacer sin tener que sentir ninguna culpa. Tú mereces ser bueno contigo. Sé bueno contigo. Y así serás una persona más efectiva, interesante, creativa y productiva. Haz de ti el tipo de persona que realmente puede marcar una diferencia. Sé bueno contigo. Hoy y todos los días.